familia los bancos están temblando debido a protocolos como este mi gente te tonic es un protocolo de mercado monetario descentralizado sin custodia basado en algoritmos que permite a los usuarios participar como proveedores de liquidez o prestatarios los proveedores brindan liquidez al mercado para obtener un ingreso pasivo mientras que los prestatarios pueden obtener liquidez prestada de manera excesivamente garantizada el diseño y la arquitectura de protocolos de tectonic hace referencia al protocolo de compound un protocolo que ha sido sumamente probado y auditado tectonic se complementa con un atractivo programa de incentivos impulsado por tonic el token nativo del protocolo tectonic en resumen el protocolo tectonic tiene como objetivo proporcionar funcionalidades del mercado monetario de cripto monedas seguras y sin problemas lo que permite múltiples casos de usos para sus usuarios ok familia este infográfico es sumamente importante porque porque esta es la economía de la moneda nativa de tectonic que sabemos que es tonic ok hay 500 trillones de monedas no pueden ser minadas más de 500 trillones de monedas que lo que significa es que este es un suministro fijo que equivale que esta moneda es deflacionaria no pueden ser creadas más ok dicho eso hay cinco categorías y siempre tenemos que escudriñar e investigar cuántas monedas tiene el equipo el team este este equipo cuenta con el 23 por ciento de las monedas o equivale a 115 trillones de monedas ellos utilizan esta cantidad para pagarle a los desarrolladores que están en la actualidad y los que pueden venir en el futuro y no pueden vender sus monedas este dato es muy importante el equipo no puede vender sus monedas hasta luego de el cuarto año de la vida del protocolo ok eso sabemos que el protocolo apenas está comenzando ok y otro dato importante que quiero comentarle es que por el primer año más o menos van a ver circulando casi 250 trillones de monedas ok hoy sacamos eso del panorama vamos a enfocarnos aquí en el 13% que es la reserva del ecosistema y la reserva cuenta con 65 trillones estos 65 trillones ellos van a utilizar para hacer colaboraciones con otro tipo de monedas y como para otorgar becas estudiantiles y para ayudar en la comunidad básicamente este otro 13 por ciento que equivale a la misma cantidad que es de 65 trillones es para asegurar el network y el mantenimiento este el drop que es de un de menos de un por ciento perdón 0.1 por ciento que equivale a 500 billones de monedas de tonic es para regalarlo a todo inversionista que posea en la actualidad viví es la moneda de viví es ok y este que está aquí que dice community incentive que es del 50.9 por ciento que es de 254 trillones de monedas es básicamente el incentivo que es lo que se va a estar utilizando a todos esos inversionistas que están invirtiendo en el protocolo o la plataforma de este tónico que son más de la mitad de las monedas van a estar siendo el método de pago para todos esos inversionistas que están utilizando el protocolo de este tónico u otras plataformas de inversión y cuando hablo de otras plataformas de invertir este es el vivo ejemplo mi gente esto es simplemente un screenshot de la plataforma de viví es en el cual yo estoy haciendo staking ok esto es algo real soy yo estoy haciendo el staking automático en esta en esta granja habla y estoy ganando un 98.79 por ciento de la misma moneda de viví es agua el staking en viví es y ganó monedas de viví es porque les menciono eso mucho miren miren qué sencillo una vez que yo tengo un millón de monedas de viví es ok retiro esta ganancia y lo pongo a trabajar para mí en esta otra granja pero en esta granja lo que voy a estar ganando es la moneda single y estoy ganando un por ciento de 102 puntos 62 por ciento no está nada mal está buenísimo para para lo que nos pagan los los bancos de 0.05 por ciento yo no quiero saber nada de los bancos mi gente y espero que se genere otro millón de viví es en ganancias los retiro y hago otro 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 staking en este en esta granja pero en esta granja lo que me están pagando es en la moneda tonic y el porcentaje de 170 puntos 51 por ciento que está buenísimo mi gente porque mi gente antes de darle duro a los números como siempre digo quiero hacerle esta aclaración educación financiera hispanos no tiene telegramos no tiene whatsapp si usted recibe una invitación de cualquiera de estas dos plataformas y no era o que mi gente de tonic se encuentra en la posición número 851 y tiene un valor de cuánto se lo tiene después del punto 1 2 3 4 5 su valor es de 18 3 ok es su marque cap es de 24.3 millones de dólares en el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 15.2 millones de dólares si hacemos una evaluación y diluimos sus monedas por este precio el suministro máximo de monedas equivale a 916 millones de dólares esto es lo que quiere decir este número que está aquí que quiere decir este número que está aquí que es el toro valió esto lo que quiere decir es simplemente la suma de liquidez que ha sido invertida más la suma de los préstamos que han sido otorgados por medio de esta plataforma eso esa suma es de 286 millones de dólares ok este numerito que está aquí es muy importante que esto es simplemente la división la división de el market cap por el valor total que está bloqueado que es este número que está aquí y nos da este número que está aquí que es de 0.08 y la mejor manera de poder interpretar este número es bien sencillo es básicamente que nosotros estamos pagando 8 centavos por cada dólar que está bloqueado en esta plataforma que como les dije es simplemente la suma de la liquidez de inversión más el dinero que está prestado ok eso si este número fuera de mayor de 1 que obviamente tiene que ser 1 aquí y luego del punto 2 0 1.00 si es ese número usted está pagando dólar por dólar si fuera mayor de 11 1.50 usted está pagando de más que hasta cierto punto es un protocolo que está caro ok este numerito es muy importante esto nos deja saber de que está bajo precio y este otro número que está al pendiente porque queremos de que más personas estén invirtiendo y tomando dinero prestado ok y sabemos de que hay en circulación cuantas monedas 13.2 trillones conté 12.2 trillones el suministro máximo es de 500 trillones es una moneda deflacionaria porque tiene un suministro fijo no pueden ser más monedas minadas de este protocolo ok mi gente vamos a darle duro a los números que esa es la parte que nos gusta a todos nosotros vamos a darle duro a los números ok familia voy a mantener este análisis súper mega conservador mire mi gente si usted invierte 100 dólares al precio actual usted va a poder adquirir 54.6 millones de monedas mente es justo y razonable de que comparemos a tectonic con pancake swap sabemos de que la capital capitalización de mercado de pancake swap alcanzó los 30 billones de dólares y si utilizamos las monedas disponibles y el suministro máximo de monedas estas columnas nos está dando los posibles precios futuros de acuerdo a las cantidades que estemos utilizando me voy a mantener en el en el lado conservador y yo estoy yo estoy bien positivo de que este este protocolo puede alcanzar este precio de los 4 0 y el 6 mire esto si usted invierte 100 dólares la ganancia va a ser de 3 mil 179 dólares ganancia más inversión sería de 3 mil 279 dólares que esto quiere decir que usted multiplicó su inversión inicial por 31.8 veces les quiero recordar de que usted tiene que hacer el staking de esta moneda ok para poder generar más monedas o que esa es la esa es la ventaja de invertir en estas finanzas descentralizadas autónomas que usted está generando ingresos pasivos ok estas calculaciones no están considerando esos ingresos pasivos que usted va a obtener por medio del staking ok vamos a decir que usted va a invertir 500 dólares en esto mi gente solamente de que este protocolo se coma un 0 un cerito nada más esa esa ganancia sería de 15 mil 893 dólares ganancia más inversión sería de 16 mil 393 dólares usted multiplicó su inversión por 31.8 veces mi gente esto está buenísimo de veras que si me gustaría saber cuál es su opinión en base a mi predicción de el posible precio futuro este protocolo voy a estar leyendo todos sus comentarios mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y y